¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy intentando ser Mohamed Salah Y este es Danas, es mi personal de seguridad árabe El día de hoy estoy intentando ser Mohamed Salah ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡Mamad Salah! ¿Cómo te llamas? Sorry, sorry ¡Mamad Salah! ¡Mamad Salah! Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Wow es una locura esto esta funcionando amigos Estaba la locura... Muchísimo, carona Lukas ¡Salaam! Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! Claro que sí señora, vean ustedes, póngase para fotos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi hija! ¡Muy bien, mi hija! ¡Yeah! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Te amo y eres el mejor! Sísk. Gracias, gracias. Saludos. Gracias. ¡Hola, mujer! ¡Hola! 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 ¿No es con la situación? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feluz! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡L inst al destino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Magicida! ¡Sí! ¡No escuchas! ¡Vamos больше! ¡ четbulhar! ¡A las PhD'S HEurope' ¡Yes! Yo soy mexicano, compadre. ¿El de YouTube? No, 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 no. A ver. Sí me parezco o no, wey. Sí, sí me parezco, de hecho estábamos con la duda ahí si era o no. Gracias, gracias. Hasta aquí este video, espero les haya gustado. No se dejen de meter a la gente. Pero bueno. Muchas gracias a toda la gente que se volvió loca aquí. Lo siento, no soy Mohamed Salah, pero... Le duele la garganta. Le duele la garganta. Gracias, Sabanas, por ser un gran personal de seguridad. Y gracias... Y gracias a este idiota por estar gritando todo el tiempo. Muchas gracias. Recuerden que se pueden suscribir a este canal, darle like a este video y darle favorito para verlo las veces que quieran. Los quiero mucho, cuídense. Y pues bueno, tengo la virtud de parecerme a un grande. Lo respeto y lo admiro. Le mando un gran abrazo si llega a ver esto. Los quiero mucho, cuídense. Adiós. 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 Adiós.